Bueno, ahora me ven en el balcón y vienen todas, van a ver como vienen todas las visitas Ahí está, mira A ver chicas, venga, 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 ahí está Bueno, faltan todavía, ahí, tiro más Ahí está, mira, mira, mira Bien, tiro más, tiro más Bueno, qué les parece, ve cómo se habla Qué le va a dar, qué le va a dar